Reafirma su candidatura presidencial el expresidente Donald Trump como respuesta a los nuevos cargos en su contra. Las acusaciones también han causado reacciones en Washington. Presidentes de Florida retan abiertamente al gobernador Ron DeSantis. Han creado el santuario de libros prohibidos a favor de la libertad de expresión. Sorprendente avance médico regresaría a la movilidad a personas cuadripilégicas. En Nueva York han realizado un exitoso procedimiento en un paciente implantando la inteligencia artificial. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Las informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con las reacciones de la polémica que rodea al expresidente Donald Trump por los tres cargos adicionales relacionados al caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia de Mar Lago. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene todos los detalles. Tras conocerse las nuevas acusaciones en su contra, el expresidente Donald Trump dijo que no abandonará la carrera electoral. En una entrevista radial se le preguntó si en caso de ser declarado culpable de los cargos, renunciaría a sus aspiraciones presidenciales. Trump respondió, no, en absoluto, no hay nada en la Constitución que diga que podría. Las reacciones de legisladores republicanos fueron de apoyo al expresidente. El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarty, se estrelló contra el sistema judicial. Hay dos niveles de justicia. Cualquier cosa que tenga que ver con la familia de Biden recibe un tratamiento especial, pero son rápidos para juzgar al presidente Trump en tan corto periodo de tiempo. Por su parte, la senadora republicana Marsha Blackburn dijo en un tuit, la decisión del Departamento de Justicia de presentar cargos adicionales contra el expresidente Trump es una prueba más de la politización de la principal agencia fiscal de nuestra nación. Algunos legisladores vincularon las nuevas acusaciones del fiscal especial Smith con el fallido acuerdo entre Hunter Biden y la fiscalía. Es muy lamentable que los republicanos están dejando que Donald Trump siga manchando el nombre de la Constitución de los Estados Unidos, tratando de equiparar lo que obviamente se refiere al drogadicto hijo del presidente, que se declaró culpable. Y eso nada tiene que ver con la corrupción, con el mal manejo de documentos clasificados, con el potencial cargo de hacer un golpe de Estado contra Estados Unidos, que eso es algo muy serio. El principal oponente de Trump en la contienda por la nominación presidencial republicana, Ron DeSantis, dijo que de ser sentenciado, perdonaría al expresidente. Voy a hacer lo correcto para el país. No creo que sea bueno que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión. Sin duda, los problemas legales de Trump estarán en paralelo con la campaña electoral. Muchos se preguntan si esto perjudicará o, por el contrario, beneficiará al expresidente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, en un discurso en Auburn, Maine, el presidente Joe Biden bromeó sobre las amenazas de los republicanos de someterlo a un juicio político. Con esta indirecta, el primer mandatario se refirió al anuncio que hizo esta semana el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, de que podrían iniciar una investigación por las malas finanzas de la familia Biden. Vamos a pasar a la Florida, en donde a raíz de la prohibición de algunos libros en las escuelas del Estado por parte de la administración del gobernador Ron DeSantis, un grupo decidió crear un santuario de libros prohibidos con el fin de preservar la historia. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica. Son algunos de los libros que el gobernador Ron DeSantis ha prohibido en los últimos meses en Florida. Son libros tradicionales que durante muchos años han formado parte de la cultura popular, que hablan de historia y de realidades en este país. Muchos de esos libros yo los leí cuando era jovencita. En Miami han organizado un santuario de los libros prohibidos. Aquí se reparten algunos de los ejemplares que el ahora aspirante presidencial ha eliminado de las estanterías de las escuelas públicas, al considerar que se tratan temas como el racismo o la sexualidad, algo que según él no se debe mostrar a los niños. Es borrar nuestros cuentos como inmigrantes, como exiliados, como esclavos, ¿no? ¿Qué cosa más bella que poder entender todo eso juntos como una nación? Algunos consideran que esto es un ataque a la libertad de expresión y creen que esta es una medida que viola la constitución de Estados Unidos. Hay que llamar atención que en este punto en nuestra historia del Estados Unidos que estén en vera ciertos libros que los prohíban. Es una cosa que yo no pensé nunca que íbamos a ver. Y defienden que la literatura no es un arma dañina para la población, sino todo lo contrario. La cultura tiene que enriquecer y los libros enriquecen. Y todo el mundo debe de tener la misma oportunidad de leer todos los libros que sean disponibles. La batalla por el derecho a leer parece que no ha hecho más que comenzar. En 2022, las bibliotecas registraron más de 2.500 peticiones para retirar libros, el doble que el año anterior. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Útices Estrella TV. En otros temas, los centros para control y prevención de enfermedades temen que el COVID-19 se convierta en una enfermedad de verano. Esto al registrar un aumento significativo y progresivo en las hospitalizaciones durante cuatro veranos consecutivos. El monitoreo muestra que las áreas en las que más rápido aumenta el contagio es en el sur del país. Y los avances de la medicina y tecnología se han convertido en la esperanza de vida de un hombre de Nueva York, quien tras un accidente quedó paralizado del pecho a los pies. Pero gracias a la inteligencia artificial, su espina dorsal logró reconectarse con su cerebro. Dayani López está aquí con nosotros. Dayani, algo verdaderamente increíble. José, muy buenas noches, verdaderamente. Y como de película de ciencia ficción, Keith Thomas es el primer ser humano en participar en un ensayo clínico, donde le implantaron un microchip en el cerebro, el cual fue desarrollado con inteligencia artificial para que Thomas pudiera recuperar la sensibilidad y el movimiento del cuerpo que perdió el día de su accidente. Este fue el momento del milagro que Keith Thomas tanto deseaba, sentir una caricia de su hermana nuevamente. Gracias a la inteligencia humana, más de una década de investigación médica, el desarrollo de tecnología y algoritmos de inteligencia artificial, Thomas, de 45 años de edad, recibió los regalos de recuperar el sentido del tacto, la movilidad y las ganas de vivir. Keith Thomas, en 2020, después de dar un clavado de cabeza en una piscina, se rompió el cuello y quedó paralizado del pecho a los pies, así como ocho meses hospitalizado. No obstante, la vida le regaló la oportunidad de ser el primer humano en recibir este microchip, que sirve como un puente electrónico para volver a vincular su cerebro con su cuerpo y su médula espinal. Para lograr esto, Keith se sometió a una riesgosa cirugía cerebral abierta de 15 horas en el Hospital Universitario North Shore, así como continúa en constantes estudios y terapia que le han ayudado a recuperar el movimiento de sus brazos. Y los institutos Feinstein aseguran que Keith Thomas, a tres años de su accidente, ya comienza a haber una recuperación natural de sus lesiones, lo que podría revertir parte del daño para siempre. Ahora bien, los médicos que dirigen este increíble estudio esperan que muchos más pacientes se beneficien con esta tecnología que apenas comienza. José. Muchas gracias por tu reportaje, Dayane, y buenas noches. En más información, una peligrosa ola de calor tiene en alerta a más de 200 millones de estadounidenses. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por calor extremo e inundaciones en gran parte del territorio nacional. Se espera que una cúpula de calor que viene incrementando desde el jueves alcance su máximo nivel durante este fin de semana, con temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal. Y las temperaturas extremas en el área de Phoenix, Arizona y otros puntos de ese estado no dan tregua. Ya va casi un mes con registros por encima de los 110 grados consecutivos. Debido a esto, la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa se prepara en caso de que ocurran más muertes por el calor. Rubén Pereira nos explica. Aquí, en las instalaciones del Médico Forense del Condado de Maricopa, se han confirmado 25 muertes relacionadas al calor y se investigan si otros 249 fallecimientos también están ligados a las temperaturas extremas. En un comunicado, esta oficina expresó, si bien normalmente vemos un aumento en las admisiones a la Oficina del Médico Forense en julio, este año ha sido peor que años anteriores. En el Condado de Maricopa, no esperamos a que una situación desafiante se convierta en una crisis para responder. Por eso, adquirieron 10 de estos congeladores portátiles, por si la cifra sigue aumentando. Los bomberos del Phoenix continúan registrando un promedio de 20 llamados por incidentes relacionados al calor por turno, como este que ocurrió en un campamento de indigentes. También continúan haciendo rescates en montañas y senderos en áreas desérticas. Que por favor no vengan entre las horas de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque es muy peligroso. Y si van a venir, que se traigan mucha agua, que se tapan la cabeza, que pongan sunscreen. En Phoenix, las autoridades están utilizando unidades de transporte público como albergues para que las personas en condición de calle se puedan proteger durante las horas pico del calor. Aquí también les dan agüelada. Pero los peligros no solo están en las zonas urbanas o en los senderos, sino también en las zonas agrícolas de Arizona, donde ya han ocurrido tragedias. Como ocurrió el pasado 20 de julio en un campo agrícola de Yuma, Arizona. Un campesino colapsó por las altas temperaturas y falleció. Su familia y activistas exigen más protecciones para estos trabajadores. Generalmente las autoridades no van a reaccionar hasta que haya presión del movimiento mismo de los campesinos. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde el estado de Texas, donde la propietaria de un terreno de cosecha de nuez planea interponer una demanda en contra de la administración del gobernador Greg Abbott porque las vallas colocadas en su propiedad afectan los cultivos. En Ego Paz, Ciro Villarreal nos informa. En terrenos como este, junto al río Bravo, se lleva a cabo la batalla por la migración. La propietaria del predio culpa la administración del presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Se están portando como unos niños chiquitos que ni se pueden hablar. Nomás están peleando entre ellos y desafortunadamente nosotros estamos en medio de esa pelea. Son más de 300 acres de la Granja Celestial de Nuez. Las autoridades estatales instalaron una barda metálica en el área del río Bravo con cinco puertas de acceso. Ahora la cerraron. No creció la nuez en esa parte de la nogalera, entonces sí nos está afectando a nosotros. Durante un recorrido en la huerta, encontramos una familia de venezolanos que lograron cruzar con todos los obstáculos del río Bravo. ¿Cómo se respogó la cara? Del tren, nos lanzaron, del tren. Mire, a él también. Aquí, a mi hermano también. ¿Cómo cruzaron ahorita? ¿Cómo cruzamos? Por el río. Por el río, con Diosito. ¿Pero ahí no hay alambre de púas? Sí, también. Rodríguez los atendió en su huerta. Los paramédicos, a dos de los migrantes, les aplicaron suero. Estaban deshidratados. Esto es lo que Magali ve todos los días. Dolor y a la vez alegría en su propiedad. Que la vida vale mucho y que hay que guerrear. Salir adelante como sea. Yo lo intenté y ya llegué acá. No fue fácil. Magali Rodríguez agregó que están explorando una demanda en contra del gobierno del estado de Texas por daños a la propiedad. En Iglepas, Texas, Iro Villarreal, Noticias Estrella TV. Mire, preste mucha atención. Un nuevo proyecto de ley podría beneficiar a unos 8 millones de inmigrantes indocumentados en este país. La iniciativa, liderada por el senador demócrata Alex Padilla, pretende modificar la ley de registros para que más personas sean elegibles a residencias permanentes. El proyecto está dirigido específicamente a personas que han estado viviendo, trabajando y contribuyendo al país durante décadas. Mientras tanto, en el desarrollo de la primera audiencia para Ethan Crumbly, el tirador de la escuela Oxford en Michigan, se escucharon impactantes testimonios de sobrevivientes del ataque. Estudiantes y personal administrativo se encontraron cara a cara con el tirador y ofrecieron emotivas descripciones del fatídico mortal tiroteo en el que murieron cuatro estudiantes. Los fiscales ahora analizan si Crumbly merece la cadena perpetua. Pasamos a información de Nueva York, donde la gobernadora de ese estado confirmó que habrá de construirse un gran complejo de apartamentos en el área del World Trade Center y varios de ellos estarán destinados a sobrevivientes y socorristas del fatídico 9-11. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más información. Será un edificio de lujo como estos en pleno corazón del World Trade Center y se construirán apartamentos de los cuales 80 serán destinados para los sobrevivientes del 9-11 y los que respondieron a la tragedia. Así lo anunció la gobernadora Kathy Hochul a vísperas de que se conmemore el vigésimo primer aniversario de los mortíferos ataques. Vamos a reservar espacio para aquellos que vivieron el trauma y el terror del 9-11 que se merecen que esta sea su casa, después de lo que fueron testigos. Con el acuerdo de la construcción del edificio que tendrá la nomenclatura número 5 World Trade Center, finaliza así una larga batalla de dos años sobre los planes para este edificio con 1.200 unidades residenciales y además de las destinadas para los sobrevivientes del 9-11, otros 400 apartamentos se dispondrán para personas de ingresos bajos a moderados. El proyecto es el único con estas características en el sur de Manhattan y es celebrado por varias organizaciones que han luchado por el bienestar de los rescatistas. Y teniendo buenas noticias como esta, donde existan viviendas a precios razonables, porque esta es una comunidad que todavía está afligida. Rodeado por las fuentes que rinden tributo a los que perdieron la vida en ese día, será algo que entregue alivio a la actual crisis de vivienda por la que atraviesa la ciudad. Familias con ingresos de 50 a 101 mil dólares anuales podrán aspirar a un apartamento en este edificio, cuyas rentas mensuales podrían auxiliar entre 1.271 dólares a 3.813 al mes. El edificio de 910 pies o 280 metros de alto deberá comenzar a construirse en el año 2024 y todavía no se conoce la fecha en que estará terminado. Desde el World Trade Center en Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con nosotros, tenemos más noticias al regresar. Organizaciones denuncian a altos jerarcas católicos de encubrir casos de pederastía. Y continúan las manifestaciones en el Perú en plenos festejos patrios. Tenemos las imágenes y los detalles en cuanto regresemos. Pasamos a información que nos llega de la República Mexicana, en donde varias organizaciones exigen que se emprendan acciones legales en contra de pederastas dentro de la misma iglesia católica y que han sido encubiertos por sus superiores. En la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos tiene más información. Al menos 15 religiosos, entre ellos obispos, arzobispos y unas religiosas, son señalados por presuntamente encubrir actos de pederastía en México. Diferentes organizaciones piden a las autoridades emprender juicios penales y al Vaticano transparencia en los casos que tienen registrados. Y es que en la lista aparecen importantes personajes como el Cardenal Norberto Rivera. De hecho, el Cardenal Rivera se vanagloría de no haber sido nunca imputado. Alberto Atié fue testigo de cómo los sacerdotes destrozaron la vida de muchos niños. Es un daño terrible a sus vidas, a sus personas, a sus historias y un daño a su posible recuperación porque no hay un proceso de compromiso por la recuperación. Tan solo en los últimos 10 años se han registrado más de 400 investigaciones. Una de ellas, el caso de Jesús, quien después de años de terapia ya puede hablar sobre el abuso que sufrió. El sacerdote de repente dice, no, pues es que yo te quiero y las personas que se quieren así se demuestran el cariño y no está mal, lo que pasa es que tú eres muy pequeño para entenderlo. También acusan que por años la iglesia dispuso todo su poder para impedir que las investigaciones de los delitos cometidos contra niños prosperaran en tribunales. Cuando yo le dije que iba a denunciarlo me dijeron, pues hazlo, nadie te va a creer. Vas a denunciar al párroco, pues nadie te va a creer. La conferencia del Episcopado Mexicano se ha comprometido a ejercer acciones en contra de la pederastía clerical. Sin embargo, para Atié ya es tarde. Lo importante para la iglesia católica no es la atención a las víctimas, o sea, es una institución de poder. Los religiosos están siendo investigados bajo la ley de responsabilidad emitida por el Papa en 2019. Sin embargo, México es uno de los países más opacos para la investigación y castigo en contra de los sacerdotes pederastas. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Este viernes, en medio de las celebraciones de las fiestas patrias en el Perú, las protestas se intensificaron. Esto cuando la presidenta Dina Boluarte, en su discurso de La Nación, solicitó al Congreso poderes legislativos para combatir el crimen en ese país. Ante esto, las protestas estallaron y los manifestantes tuvieron que ser dispersados por la policía con gases lacrimógenos. Después de la pausa, tenemos más noticias. Los invitamos a que se queden con nosotros. Ladrón de bancos se llevó tremendo susto al ser sorprendido por las autoridades. Miren lo que le pasó a un ladrón de bancos cuando intentaba salirse con la suya. Los oficiales que acudieron al llamado de alarma de un banco en Uron, en Ohio. El ladrón estaba escapando a través del techo y fue sorprendido por los uniformados, que ni siquiera alcanzó a recuperarse del susto cuando el delincuente terminó cayendo dentro de un bote de basura. Ahora se encuentra detenido con una fianza de 50 mil dólares. Literalmente, esta rata terminó en el bote. Feliz fin de semana. En nombre de todo el equipo de CIRRE Edición, yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.